Música Recorrido Centro Histórico Música Este recorrido cuenta con un turismo patrimonial e histórico que nos llevará por la antigua Villa Coyoacán Música Música Los barrios originarios de la Concepción De Santa Catarina, de San Lucas, de San Mateo, San Diego Churubusco y las colonias del Carmen y Parque San Andrés Música Antes de que Coyoacán fuera considerada Villa fue un asentamiento prehispánico de una antigua comunidad de pobladores provenientes de Cuicuilco que se establecieron en este lugar Música Después de la conquista se transformó en la sede de los poderes de la Nueva España es decir, el primer ayuntamiento del altiplano en 1521 y por ende, declarada Villa Música Música En este lugar se levantaron los edificios más importantes de la época virreinal Música Como el conjunto conventual de San Juan Bautista que en esa época se conformaba por la parroquia el convento y el atrio Música Hoy conocido como Jardín Centenario así también se construyó el edificio municipal para el siglo XVIII Música 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 Posteriormente se fueron edificando varias casas veraniegas Con el paso del tiempo la urbanización dio pie a la transformación de su traza urbana desde el principio del siglo XIX Música Los caminos más antiguos que dan acceso al centro de Coyoacán son Tres Cruces y Caballo Calco Música Por sus antecedentes prehispánicos y coloniales este cuadrante es conocido como Centro Histórico de Coyoacán Música 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 A través del tiempo ha sido condecorado con diversos títulos mismos que se encuentran estipulados en diversas declaratorias Música 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 El 5 de octubre de 1934 se declara zona típica y pintoresca Música Música en 1972 como zona histórica El 19 de diciembre de 1990 como zona de monumentos históricos por el INAH Música y también declarada zona especial de desarrollo controlado CDA el 25 de noviembre de 1994 Música 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 Recorrido Coyoacán Antiguo Música El recorrido turístico Coyoacán Antiguo nos lleva a conocer parte del primer asentamiento de Hernán Cortés El barrio de la Concepción conocido popularmente como la Conchita iniciando por una antigua calle de nombre muy peculiar Caballo Calco Música 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 La leyenda cuenta que el nombre de la calle se debe a que en la época de la colonia por este lugar solía pasear el espectro de un jinete montado en un caballo blanco Música 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 Donde se cree estuvo la primera capilla abierta construida por el conquistador Música 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 Recorrido Recorrido Coyoacán El recorrido turístico Coyoacán legendario nos lleva a caminar por una de las calles más emblemáticas abarca Música abarca parte de la colonia del Carmen y el barrio de Santa Catarina Música Música Una calle que lleva por nombre Francisco Sosa y que ostenta el nombramiento de eje patrimonial por ser uno de los caminos más antiguos que vinculan a Coyoacán con San Ángel hasta la actualidad Música Antiguamente esta hermosa calle se llamaba Camino Real después Paseo de las Damas luego calle Benito Juárez y hoy Francisco Sosa Música En su vía se encuentran bellos callejones empedrados que conservan su nomenclatura náhuatl casonas coloniales y rincones dignos de fotografiar Música Una calle que también dio cobijo a personajes del mundo artístico y cultural Música 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El recorrido por el antiguo ex convento de Churubusco, hoy Museo Nacional de las Intervenciones, es un viaje a la historia de las más importantes batallas de nuestro país. El inmueble muestra las huellas de la primera intervención estadounidense en México en 1847. Música El conjunto conventual es una obra arquitectónica construida sobre un teocale, dedicado al dios Buxilopostle, en el cual se levanta la capilla de Santa María de los Ángeles. En su plaza exterior tenemos dos monumentos que nos recuerdan la gloriosa batalla. Música 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 Recorrido Country Club El recorrido Country Club nos envuelve en los antecedentes de la colonia del mismo nombre. Música Se inició con la construcción sobre los antiguos ranchos y la granja La Natividad, a principios del siglo XX. Música Así también los estudios cinematográficos, los estudios Churubusco. Música Para tener más afluencia estas dos instituciones, se trazó una zona residencial a su alrededor. Música 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 El Parque Masayoshi Ohira, que nos remonta al país del sol naciente y hasta hace poco tiempo, el Centro Nacional de las Artes, conocido como CENAR. Música 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 Recorrido Verde El recorrido Verde, nos lleva a disfrutar de la naturaleza, dentro de la urbe. Música Contempla dos áreas de esparcimiento. Música La Alameda del Sur, donde se apreciarán obras escultóricas de los Proceres, de la Independencia y de la Revolución. Música Así como de un fascinante espacio de distracción. Música Por otro lado, está el Parque Los Coyotes, una reserva que contiene un pequeño zoológico con animales endémicos de la zona. Música Música Así como de un espacio de aprendizaje y entretenimiento. Música 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 Recorrido Los Pedregales El recorrido Los Pedregales nos lleva a conocer el surgimiento de la vida en una zona pétrea. Música Es decir, sobre la lava que hace siglos derramó el volcán Chitl. Música 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 Un lugar donde nadie quería voltear a ver, ni quería vivir. Música 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 La colonia Jusco, donde se asienta el parque Guayamilpas. Música 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 Y territorios nuevos como la colonia Adolfo Ruiz Cortines. Música 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 Donde se levanta la hermosa construcción que alberga el Museo Anahuacal, mismo que resguarda la colección arqueológica del muralista Diego Rivera. Música Construido por el arquitecto funcionalista Juan O'Gorman en 1957. Música 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 Gracias por ver el video.